Y nosotros estamos de regreso Ana Beatriz Osorio, actriz, escritora y presentadora de televisión se encuentra con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Qué alegría estar en casa! Oye, muchísimas gracias por el espacio, los dos. Nos encanta tenerte en el programa. Qué bueno que estés aquí con nosotros, además, para hablar un poco acerca de esas cosas variadas que han marcado tu vida. ¡Qué lindo! Gracias, sí. Me encanta porque esta sección es como, así los antiguos periódicos, la primera plana. Estos son los titulares, los highlights de la vida, los titulares. Y en diferentes categorías, bueno, vamos a conocer más de la vida de Ana Beatriz Osorio y vamos a empezar con el primer highlight. Una película, Ana, una película que haya sido un highlight para ti. Oye, La Vida es Bella. Es la primera que se me viene a la cabeza. Claro, me parece que es una película fantástica, no solamente porque está muy bien realizada, sino por el mensaje que trae, ¿no? De la percepción que podemos tener de la vida y de la percepción también como niños como la podemos tener desde nuestros padres, ¿no? Que marca mucho la vida adulta luego. Entonces, qué bonito es este padre que le transmite a su hijo una visión completamente distinta de la realidad. Y bueno, dentro de lo duro de estar en la guerra y de estar comprometida en la vida y todo eso, creo que es la película, me saltó esa. Sé que hay muchas, pero esa me saltó. ¿Sabes qué es muy bonito? Porque ha sido una de las películas más repetidas aquí en el highlight de tu vida. ¿Ah, sí? Sí, porque es una película, es precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? El mensaje que envía la película, la perspectiva de los padres de vivir en una guerra, en vivir el holocausto y la perspectiva de cómo ellos cambian todo el entorno, cambian toda la narrativa para que su hijo no sepa dónde están, para que su hijo no se vea involucrado en, bueno, en esto tan duro que estaba pasando en el mundo en ese momento. Y yo creo que eso también, sí, lo podemos aplicar en cada momento de nuestra vida, ¿no? Sí, ver las cosas de diferentes puntos. Claro, vale. Imagínate, por ejemplo, eso es lo que hacía Chaplin. Chaplin hacía una comedia de la tragedia. Y muchas veces nosotros, a veces no nos podemos salir de la tragedia o de lo negativo que estemos viviendo en algún momento de nuestra vida porque estamos tan inmersos que lo estamos viendo de una manera catastrófica. Pero de pronto, si nosotros le metemos un poco de comedia y desdramatizamos el drama, el escenario se puede volver completamente diferente. Y cuando somos padres, pues lo importante que es el papel que jugamos en la vida de nuestros hijos para cambiar y afrontar situaciones de diferente manera, más cuando ellos, como niños y tan pequeñitos, pues están involucrados. Porque, oye, una situación así, pues le cambia la vida a un niño. Totalmente. Una película fuerte y sin duda una película bella para analizar y para sacar mensajes positivos de ella. De verdad me encanta que hayas elegido esa película, Ana. Bueno, me surgió solita porque yo dije, Dios mío, entre tantas cual pienso, me cogió de entrevista. Bueno, y también esta es una elección difícil, ¿no? Un libro que te haya cambiado la vida. Sí, ese sí lo tengo muy claro. Yo he leído mucho, de hecho estoy escribiendo ahorita mil libros, pero un libro que fue un antes y un después de mi vida fue La Alquimista de Pablo Coelho. Cuando yo tenía 24 años, yo estaba, yo era productora de ahí, de la radio, pues en Venezuela. Y luego pasé a ser productora en el canal que tenía José Luis Rodríguez, que se llamaba Puma TV, que era productora. Y yo estaba ahí sentada haciendo un render porque yo editaba, yo hacía todo el programa, era un programa muy lindo que se llamaba Fotopose. Y yo estaba ahí haciendo un render, pasaba yo las madrugadas ahí y todo, y me estaba leyendo ese libro de Pablo Coelho. Y de pronto llegó a una frase que decía, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías? Entonces, como yo hago teatro desde los 14 años, yo dije, oye, yo haría mi pasión, yo haría mi hobby, yo sería actriz. Entonces, vuelvo a la lectura y decía, déjalo todo y ve por eso. Y eso fue lo que hice, me atreví, lo dejé todo. Me acuerdo que empecé a hacer dieta, empecé a adelgazar, todo, porque estaba gordita. Y me fui a la oficina del Puma y le dije, señor José Luis, yo, bueno, yo voy a renunciar porque yo quiero ser actriz. Y me acuerdo que José Luis me dijo, bueno, Anita, eso es muy difícil, va a ser muy difícil que lo logres. Si no lo logras, aquí siempre va a haber arepa para ti. Y al año estaba yo haciendo un antagónico con su hija, con Liliana, con Lilibet. Lilibet. Este, exacto, que era como un cortometraje para cine en RCTV y ya yo estaba metida durísimo en las novelas. Entonces, ese fue un libro que marcó mi vida. Hoy hay otro que yo creo que también está siendo un parte de aguas en mi vida y es Deja de ser tú de Joe Dispensa. Lo voy a buscar. Ese libro es fantástico porque es llevado desde la física cuántica cómo tú puedes dejar de seguir creyéndote el cuento que te has contado de ti mismo, ¿sí? Y es cambiar lo que llaman estos coaches nuevos, que si una nueva versión de ti, todo ese cuento, es simplemente que tú puedas cambiar tu realidad dando saltos inimaginables. Yo hice un curso con él hace 10 años aquí en Bogotá y ahora él se ha vuelto un referente de todo este tema de la manifestación y todo esto, pero desde el lado científico. Entonces, ahora estoy con ese libro y estoy generando una nueva versión ahí de mí. Qué bueno. No, y qué interesante como eso, como libros nos acompañan en diferentes etapas y les damos un significado importante para lo que estemos viviendo en ese momento. El alquimista te ayudó a tomar esta decisión y a perseguir lo que realmente te apasionaba y ahora esto deja de ser tú. Bueno, te ayuda como a comprenderte y a verte a ti misma desde otras maneras, ¿no? Y eso es súper interesante cómo va pasando las etapas de la vida y cómo nos vamos conectando con otras cosas. Por eso también esta sección es un poco de eso, ¿no? Ver el viaje que hemos hecho todo en nuestra vida. Y ahora nos toca ir a la música. Una canción o un disco, Ana Beatriz, que sea para ti imprescindible. Willy Colón. Ok. Y la canción preferida mía de Willy Colón es O qué será. ¡Qué buena canción! Claro. O qué será comienza con un verso que a mí me parece fantástico, que dice, yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Y eso es el amor. Y es un tema del amor. Muy bello. Muy bello. Qué buena canción, de verdad. Y además eso, Willy Colón y esas letras que son maravillosas. Además, imagínate que en mi juventud, en mi juventud, bueno, en mi juventud, cuando tenía 20 años. Ayer, ayer. Ayer, ayer. Ayer, esa era mi música, Willy Colón, Rubén Blades. Esa era la música de esa época, la que yo oía. Ana, estamos muy agradecidos contigo. Lamentándonos mucho, se nos acabó el tiempo, pero vamos a hacer un repaso por esos highlights de la vida de Ana Beatriz Osorio. Gracias. La película Es la vida es bella, los libros El alquimista de Pablo Coelho y Deja de ser tú, de Joe. Dispensa. Y la canción O que será, de Willy Colón, que, bueno, que me encantaron estos highlights. A mí también, me gustaron, me gustaron. Ana Beatriz Osorio, actriz y escritora y presentadora de televisión. Gracias por estar con nosotros, Ana. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Pronto vuelvo a casa con mi show, así que ya les estaré contando. Bueno, aquí siempre bienvenida, lo sabes. Aquí te esperamos. Vamos a nosotros a hacer una pausa y ya volvemos con mucho más de Valeria y Jorge en Onda. La Onda que te emociona y siempre te acompaña. Lo que te gusta escuchar. Onda, la superestación 107.9. El delivery de Nona Gourmet Bakery llegó para quedarse a solo una llamada de distancia. Entrega rápida, comida caliente y sin complicaciones. Llámanos al 0424-192-5609 y disfruta de tus platos favoritos en la comodidad de tu casa u oficina. Síguenos en Instagram, arroba Nola Gourmet Bakery. Una experiencia para compartir. Disfruta tu vida. Disfruta el momento Multimax. Para ti que disfrutas la vida. Multimax es tol. No te pierdas. Este 5 de octubre en Saca el Pecho Fest. Mal y Ricky. Y otros artistas y DJs destacamos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira, 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas.